hoy toca limpiar el motor de mi mercedes soy fanático de la limpieza me encanta que el coche esté impecable vas a ver el vídeo cómo estaba antes este motor y cómo está ahora fui a un lavadero especialista en lavado de motores me cobraban 50 euros me dijeron que no usan ningún tipo de máquina que lo hacen a mano y ahí la verdad no me gustó le digo si lo van a hacer a mano lo hago yo gratis y con mucho más amor acá tengo mi caja mágica de limpieza y tengo de todo sólo vamos a utilizar estas cosas un trapo para sacar el polvo guantes que no puede faltar este producto que lo vamos a dejar al final esto lo deja brillante y por último agua que no puede faltar te voy a mostrar cómo abrir un capó de un mercedes lo primero vamos adentro del coche abrimos esto y buscamos una palanca que está aquí es esta entonces tiramos de aquí vemos que el capó ya está abierto pero tiene una traba metemos los dedos abierto a ver cómo queda esto es la primera vez que lavo un motor de un coche hay que tener muchísimo cuidado porque esto tiene corriente así que le vamos a echar agua lo justo muy sucio que digamos no está pero sí que tiene un montón de polvo el 90 por ciento es casi todo plástico la parte más sucia así que vamos a empezar por este lado me voy a poner los guantes para proteger las manos arrancamos porque empieza por esa zona porque toda la mugre cae abajo si limpiamos el motor y después esta zona se nos va a ensuciar todo con un poco de agua lo voy echando por esta zona y un poco por acá por este lado también un poquito y ahí lo vamos a dejar un rato para que se ablande todo una esponja de mano le echamos bien de agua viene creo que así está perfecto y ahora le damos con mucha paciencia con mucho amor para que esto quede como el primer día también por abajo tiene bastante polvo bueno la verdad no está muy sucio ahora de este lado mira toda la mugre ahora toca darle con el trapo las partes que quedaron húmedas le damos bien así queda todo espectacular hasta brilla y ahora por esta zona perfecto ahora sí es ahora sí ahora me está gustando toca esta parte es un material como una esponja así que encontré este trapo que es para lo vidrio y no va a dejar pelusas así que le voy a echar agua y voy a ver qué tal si funciona o no le echo un poco de agua para aflojar todo ahí creo que está bien y ahora le doy un poco no sé es como un material que no absorbe el agua le voy a dar con este trapo para quitarle el exceso de agua a ver si sale por esta parte ya terminamos creo que quedó perfecto vamos a quitar la tapa del motor esto es tecnología alemana vamos a empezar por esta etapa le vamos a pegar una lavada lo primero que le vamos a echar es agua un poquito por aquí bien bien de agua lo damos vuelta y le echamos por aquí también después de unos minutos en remojo con un trapo lo secamos por todos los sitios que quede bien seco va ahora parece nuevo es como una silicona no sea un material un poco raro también por este lado y ahora lo damos vuelta muy importante que esté bien seco antes de ponérselo porque como tiene el sistema electrónico el motor no la queremos liar ahora lo voy a dejar al sol unos minutos para que se seque bien le voy a echar este producto que lo uso para el coche así que vamos a ver qué tal lo agita un poco y le echamos le echamos bastante para que esto quede brillante ahí con un trapito lo limpiamos guau qué espectáculo mejor que de fábrica me está gustando me está gustando limpiamos bien el símbolo que brille y ya lo tenemos esta etapa pone que está hecho en austria qué curioso no antes de poner la tapa voy a limpiar esta parte con mucho cuidado porque acá hay mucha tecnología el tapón del aceite ahora sí vamos a poner la tapa esto se pone muy fácil sólo lo tenemos que colocar en la posición y hacemos un poco de presión y ahí queda perfecto acá me pone que tiene corriente así que con cuidado con cuidado que brille que brille voy a seguir por esta parte que mugre macho agua y limpiamos por toda la zona esto me está gustando aparte me entretengo un montón haciendo esto porque lo hago con un amor con cuidado mira qué diferencia otra cosa voy a seguir por esta zona ponemos un poco pasamos el trapo es como una canaleta que acá la verdad se acumula bastante polvo vamos al fondo también a esto también la tapa hay que tener mucho cuidado con estos cables tratar de ni tocar por la duda a ver si vamos a terminar en el taller que no creo pero bueno por la duda hay que tener muchísimo cuidado como es un coche nuevo no pierde aceite está todo nuevo así que es sólo quitar el polvo nada más esta zona la veo un poco sucia así que también le voy a dar si alguien me puede decir esta parte del coche que es así que nada lo voy a limpiar no sé iba a decir que es la turbina pero no tengo ni idea lo que es no soy mecánico me gustan los coches me gustan las motos me gusta el motor me gusta el olor a gasolina pero no tengo ni idea de mecánica como mucho te puedo cambiar el aceite pero bueno como este coche está en garantía no hace falta hacerle nada lo lleva al taller y ellos se encargan de todo esta consola ya me está dando un poco más de respeto porque veo que la tapa es de aluminio así que lo voy a hacer con mucho cuidado así que el trapo está con un poco de agua creo que no va a pasar nada a ver si me da un chispazo me muero también por esta zona es como un tubo de plástico a ver por donde llega a mis manos ahí se limpia tampoco no quiero desarmar el coche más no puedo hacer creo que está bien así es llegamos a la parte más peligrosa del coche la batería así que voy a tener bastante cuidado creo que la tapa se saca pero lo voy a dejar así por la duda un repaso mira cómo quedó esa y mira cómo está esta le vamos a limpiar que tener mucho cuidado con esto para que no se desconecte la canaleta le pasamos bien al fondo para que esto quede perfecto también esta zona un poco más adelante bien este es el frontal este botón también donde se apoya el capó y también lo más importante este cilindro lo vamos a limpiar así que estaba con un poco de polvo esto no esto ya no porque acá hay grasa algún día le voy a echar un doble b 40 para que quede súper lubricado y ahora voy a limpiar esta zona mira la mugre que tiene esto esta goma hasta donde llegue y ahora me voy para el otro lado mira cómo está quedando el trapo madre mía madre mía era azul ahora está negro ya estoy entrando en calor y hay bastante viento este tapón no se me va a escapar también te voy a limpiar esto es aluminio puro y duro la verdad está bastante limpio todo lo que es plástico le voy a echar este producto para que quede brillante pero ya está toda la suciedad se lo quite lo que veía porque hay cosas por dentro que no puedo llegar con las manos porque hay muchos cables así que no la quiero liar bueno le voy a echar y vamos a ver el final le voy a mandar un montón de producto esta parte es la más dulce todo lo que es plástico va a brillar lo voy a dejar más que nuevo esta etapa le vamos a meter chimichurri la goma la goma le voy a meter a la goma para que esté bien lubricada acá también por esta zona el tubo un poquito por aquí un poquito por allá te puedo decir que es otro motor es otro motor sin ninguna duda ahora un poco la goma que te parece está limpio vamos a ver el vídeo cómo estaba el motor de mi mercedes y cómo está ahora una pasada que chulo lo dejé súper bonito ya vieron que es súper fácil súper divertido aparte lo hice yo lo hice gratis lo hice con cariño con amor y la verdad quedó perfecto a mí me encanta parece un motor nuevo parece que recién me lo entregaron madre mía bueno ahora lo voy a aprender a ver si está todo bien por ahí no me arranca y me voy a quedar tirado por aquí vamos a abrir a ver si va todo bien vale entramos aquí como es un coche automático tengo que pisar este pedal este coche arranca con el botón apretamos ahí suelto me dice que la puerta está abierta salimos a ver a ver está latiendo el corazón está todo perfecto el motor del coche es una parte muy delicada así que menos abrirse el capó mucho mejor llegamos al final viste que es súper fácil si lo vas a hacer hacerlo con mucho cuidado nunca le eches agua directo no lo hagas con hidro así que hasta aquí nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau